hueso parietal el hueso parietal es un hueso del cráneo plano par de forma cuadrilátera con dos caras interna endocraneal y externa exocraneal y cuatro bordes con sus respectivos ángulos el término parietal significa de la pared en el hombre se encuentra cubriendo la porción superior y lateral del cráneo por detrás del frontal por delante del occipital y montado sobre el temporal y el esfenoides ambos huesos parietales se articulan a través de una línea media la sutura sagital descripción anatómica para el estudio del hueso parietal se le reconocen dos caras cuatro bordes y sus respectivos ángulos se detallan para cada parte los accidentes óseos con más importancia cara exocraneal se corresponde con la cara lateral del cráneo y en ella se distinguen cara endocraneal se corresponde con la cara medial del cráneo y en ella se distinguen bordes se describen cinco bordes ángulos se describen cuatro ángulos arquitectura ósea es un hueso plano y comparte la estructura de los huesos de la bóveda craneal punto dos tablas de tejido óseo compacto que cubren una región media de tejido óseo esponjoso denominada diplo e osificación cada hueso parietal está formado por la osificación endomembranosa de un único primordio mesenquimal fibroso que se desarrolla hacia la mitad del segundo mes de vida fetal articulaciones el hueso parietal se articula mediante sin fibrosis con otros huesos craneales inserciones musculares en otras especies en otras especies de vertebrados los huesos parietales forman típicamente la parte posterior o central del techo del cráneo situada detrás de los huesos frontales en muchos tetrápodos están bordeando en la parte posterior por un par de huesos post parietales que pueden estar únicamente en el techo del cráneo o hacia abajo dependiente para contribuir a la parte posterior del cráneo dependiendo de la especie en los tuatara y muchas especies fósiles del mismo género hay una pequeña abertura el foramen parietal se encuentra entre los dos huesos parietales punto esta apertura es la ubicación de un tercer ojo en la línea media del cráneo que es mucho menor que los dos ojos principales en dinosaurios el hueso parietal está normalmente presente en el extremo posterior del cráneo y está cerca de la línea media este hueso es parte del techo del cráneo que es un conjunto de huesos que cubren el cerebro los ojos y la nariz los huesos parietales se ponen en contacto con varios otros huesos en el cráneo la parte anterior del hueso se articula con el hueso frontal y el hueso postorbital la parte posterior del hueso se articula con el hueso escamoso y con menos frecuencia el hueso supraoccipital los huesos de soporte de los de los volantes de la nuca de los ceratópsidos se formaron por las extensiones del hueso parietal estos lujos que sobresalen por encima del cuello y se extienden más allá del resto del cráneo es un rasgo de diagnóstico de ceratópsidos las cúpulas del cráneo reconocibles presentes en paquicefalosaurios se formaron por la fusión de los huesos frontal y parietal y la adición de gruesos depósitos de hueso para esa unidad punto galería véase también referencias enlaces externos